Y pues hemos venido invirtiendo en la adquisición de nuevos camiones, era importante ya hacerlo porque muchos de los que encontramos hace 10 meses pues estaban en condiciones que eran fierros viejos hay que decirlo y eso con una lluviecita o en las condiciones que se ponen en algunas calles de Culiacán que son muy lodosas o intransitables en la parte de colonias que están sobre los cerros pues prácticamente vivían en el taller, pues hemos venido mejorando, hemos podido constatar esa mejora.